Vea las altas del rebaño. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve altas. Estas son las altas. Nueve. Vea ahora las bajas. Quiero que las cuente también. Dos, cuatro, seis, ocho, diez bajas. Francisco Gabel de Anda. ¿Chivas se reforzó o se debilitó con este número de movimientos? Yo creo que se reforzó porque pienso que Cardoso fue el que eligió a los jugadores, se los trajeron, tiene empatía con muchos de ellos, particularmente Brizuela, ahora que llega Irán Mier, que seguramente lo pidió él, caso de Molina, el propio Alexis, jugadores que, Alexis me parece que lo devotó el propio Pepe, entonces... Villalpando. Díter Villalpando también, entonces creo que en ese sentido está reforzado porque son jugadores del gusto del técnico. Ok. Por ahí creo que sí son refuerzos. ¿Lo que se fue tiene un impacto? Seguramente. No son jugadores de medio pelo. Son, en la mayoría de los casos, buenos jugadores. Edwin Hernández, Orbelín Pineda, Saldívar, que fue el titular con Cardoso prácticamente, y algunos otros casos que quizás más chavos, caso de Benjamín Galindo, el caso de Salcido, que es un tema particular. Pero en general, los que se fueron no son malos jugadores, no son desechos, no son jugadores que sobren, para nada. ¿Dónde había mejores? ¿En los que se fueron o en los que llegaron? El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Profesor Mario Carrillo. Sí. ¿Se reforzó o se debilitó? Sí, se reforzó un poco. Un poco. Por ejemplo, yo veo, todos son buenos jugadores, la verdad, todos son buenos jugadores, pero Guadalajara requiere jugadores especiales. Aquí tenemos a una persona que los conoce. Especiales, ¿en qué sentido? Más temple, más experiencia. Por ejemplo, Irán Mier, es una gran contratación para mí. Le hace falta un defensa central de esta calidad. Alexis Vega, bueno, como dice Paco, es un centro delantero del gusto de él. Yo creo que estaba bien cubierta la posición delantero. Si me dices a quién prefieres de Saldívar o a de Alexis, yo creo que está parejo. Dieter Villalpando es un buen jugador. Hay jugadores como él en el Guadalajara. Y Jesús Molina, un volante defensivo que a lo mejor es un buen volante defensivo, pero hay jugadores ahí con más velocidad, con más dinámica. Y él tiene más temperamento, más experiencia. Todos estos que vemos en pantalla, todos ellos, Ricardo Puig, ¿son mejores de los que se fueron? No, no necesariamente. Yo por eso tengo mis dudas. De entrada, yo creo que Chivas no estaba para dejar salir tanto y sí necesitaba sumar. Evidentemente, luego está ese tema económico que solo conocerán bien y a fondo en Guadalajara para saber qué tanto margen de maniobra les dejaba eso. A partir de que permites la salida de 10 futbolistas y traes o termina repatriando, porque en varios de los casos regresan a Guadalajara algunos futbolistas a menos. En ese sentido ya me parece que pierdes, porque llegan menos de los que se fueron, insisto, partiendo de que tu plantel no era tan amplio ni tan bueno. Entonces, si va a seguir sin ser tan bueno, por lo menos hazlo más amplio, ten más opciones y creo que Chivas se queda en ese sentido con las mismas. Después, hay algunos futbolistas que pintan para poder ser interesantes, caso concreto lo de Alexis, yo soy de los que creen que no es tampoco para volverse loco sin hacerlo menos. Sus cinco goles de fase regular, más uno en liguilla, seis goles, pues bueno, si lo pones en proporción tampoco es que haya roto la liga, ni mucho menos. Es un futbolista que además trae problemas de rodilla, lo mismo que Irán Mier, ojo que no se repitan esas cosas, ¿no? Porque no son lesiones fáciles de tratar. Dieter Villalpando ha estado a préstamo, si no me equivoco, en siete equipos de la primera división, así que un futbolista como que muy regular, muy constante, que dé muy buenos resultados. Tampoco ha sido porque le ha costado trabajo. Hay un detalle, Ricardo, hay un detalle, Álvaro Mario, importante en el caso de Cardoso. Yo creo que aquí sí es más su gente. Ok. Es más su gente. Él los pide. Y es gente con la que se siente más identificado, ¿no? De los que ya estaban. Los que estaban, quizás estaban más identificados con Matías Almeida. Ok. Y es natural. Ah, bien. Es natural. Ahora Pepe se puede sentir un poquito más cómodo con los jugadores que llegaron, más con su gente, más en su ambiente. Y eso no es un tema menor, ¿eh? Bien. No es un tema menor. No, está bien, pero no parece o no pinta para que Chivas haya dado un salto de calidad mucho más. ¿Para qué está este conjunto? El señor Varela nos dice para qué está. Escuchen. Saber que el siguiente torneo es clave para todos, ¿no? Para directiva, cuerpo, técnico y jugadores. No hay pretexto. Se está armando un plantel igual competitivo en varias posiciones. Entonces, hoy no tiene pretexto Pepe. Se ha reforzado el equipo y sabe que la presión está para todos. Entonces, no es algo que él no desconozca. Hoy no tiene pretexto Pepe. Lo digo literal, ¿eh? ¿No tiene pretexto Cardoso, profesor Mario Carrillo, para no dar buenos resultados con ese conjunto? No, no, por supuesto que no. No lo tiene. No lo tiene por el tiempo que tiene ya. Ya conoce todas las divisiones inferiores, las entrañas de Guadalajara. Lo que es el jugador de Guadalajara, que para mí es muy diferente a todos. Ahora tiene jugadores de experiencia. Ahora tiene jugadores de su confianza, que le rendieron otros equipos. Ahora ya conoce exactamente todo. No tiene ninguna excusa para mínimo calificar a este equipo. Uno de los problemas que se pueden decir que el torneo pasado el plantel tenía ciertos límites o ciertos limitantes, pero hubo siete partidos en los cuales Paco se perdieron ventajas. Cuatro terminaron en empates, tres en derrotas. ¿Y eso sí es concretamente de Cardoso? Bueno, mira, de entrada el plantel no lo eligió Cardoso. Ok. De entrada. Conocí a algunos futbolistas, es un técnico ya que conoce el medio mexicano y por obvias razones tiene que haber visto a los futbolistas de Chivas, pero no eligió este plantel. No eligió el plantel del torneo anterior. Ahora, sí hubieron varios partidos, recuerdo el de Puebla, recuerdo el de Morelia y después en el Mundial de Clubes con el equipo japonés, con el Kashimantlers, que es el mismo caso. Vas arriba en el marcador, iniciando el segundo tiempo, te hacen un gol. Iniciando el segundo tiempo. Sí, creo que son cuestiones técnicas, tácticas, del entrenador o del propio cuerpo técnico. Señores, saltamos a la cancha, para el segundo tiempo no hay gol. Cero atrás, no hay gol. Si te lo hacen una vez, bueno, dos veces, tres veces, cuatro veces, algo está faltando. Algo está faltando ahí que seguramente Pepe ya lo sabe. ¿Qué piensas de esa declaración en concreto, Ricardo Puig, en donde dice ya no hay excusas para Cardoso? Es que desde ese punto de vista creo que tiene razón, porque Cardoso incluso públicamente se ha dicho satisfecho con el plantel que armó, ¿no? Y ha dicho que este plantel está para competir. El problema es que lo dijo también el torneo pasado. El problema es que llegó a Japón y dijo vamos a hacer historia y vamos a dar mucho de qué hablar y se terminaron quedando sextos del torneo. Tampoco es nuevo. Yo sí creo que Cardoso ha dado el aval para salir y competir con este plantel y él debe de haber pedido a algunos futbolistas, ¿no? Concretamente el caso Vega. En ese sentido sí tiene razón la gente de Guadalajara. Pretextos no podrá haber. Nadie está engañando a Cardoso. ¿Sabe con qué va a salir a competir? De ahí a que pueda competir o calificar como ha dicho Mario. Yo creo que este equipo no está entre los ocho mejores planteles que no lo viene estando hace cuatro torneos y que con estos futbolistas que han llegado no le va a alcanzar a Chivas. Y Ricardo, hubo una declaración del propio Cardoso en donde daba a entender que sabía que estaba ahí Marcelo Micheleño. Bueno, pero también lo ha aceptado esa relación. Y lo ha aceptado. O sea, sabe que si no da resultados ya le trajeron a su grupo de T. Para mí es un reto a la nula credibilidad que hoy hay a nivel deportivo en Guadalajara. No existe un proyecto deportivo. Creo que no han logrado establecer un proyecto deportivo. Y es un enorme reto, concretamente a José Luis Higuera. Si Marcelo Micheleño termina dirigiendo a Chivas, será de risa y será para... Porque lo ha dejado ahí en stand-by. Le ha inventado un puesto que no necesitaba o que no tenía Chivas para tener a un hombre que ya trabajó con él en Zacatepec para que asuma la dirección técnica. Si llega ese cese que creemos todos, tarde que temprano llegará de José Saturnino Cardoso. Y será una muestra más de que no hay un proyecto deportivo que vaya hacia ningún lado en Guadalajara en los tiempos más recientes. Porque lamentablemente los resultados así lo han indicado. ¿Divieres o concuerdas, Paco? Bueno, no quiero ir tan adelante de lo que vaya a pasar. Sí puedo hablar de lo que hoy estoy viendo. Por ejemplo, Marcelo, que además lo conozco bien, no es un formador de jugadores. Ese es un punto clave. No es un formador de jugadores. A ver, en la historia ha habido directores técnicos que no fueron jugadores profesionales y que como Carlos Alberto Parreira o fueron preparadores físicos o como José Mourinho y ganaron cosas importantes. Sin embargo, y ahí sí es una situación que yo a mis compañeros futbolistas se las valido sin discutirle, para formar jugadores en lo que es una interpretación de mi parte, yo considero que sí, el formador debe jugar primera división. Bueno, y tiene que ser un formador tal cual. Claro. En toda la extensión de la palabra. Claro, grifa, grifa en Argentina. Aquí, por ejemplo, José Luis Real, el propio Efraín, ¿no? Formador de jugadores, formadores. Sí, están hechos para detectar, captar ese talento y formar a ese jugador. Es un puesto falso, digamos. Sí, pero en el caso de Marcelo, Marcelo no es un formador de jugadores. Y él quiere ser director técnico. Además. Y ya lo ha sido. Sí, sí, yo veo, a ver, lo que dice Ricardo, tampoco puedo decir que no. No puedo decir que no. No, se me haría ya mucho. Ya mucho. Yo no creo que se llegue a eso. ¿Qué piensa usted de todo esto, profesor? Yo creo que... ¿Le ponen a Marcelo o Michel Leaño para tomar el puesto de Carlos? No, aparte, lo formativo es, son especialistas que hay. En Guadalajara hay, en la historia de Guadalajara, que yo conozco hay tres o cuatro formadores, ¿eh? Es decir, aparte de la margen del huevo real, estaba Chucoponce, estaba, hombre, tantos entrenadores de divisiones inferiores que son formadores. Diego Martínez. Diego Martínez. Pero muy bien. Diego Martínez. Pero muy bien. Fue profesional. Pero muy bien. Tiene años formando, ¿no? Sí. Y dirigiendo muchachos de todas las edades. En fin, Pepe, escúchame, ya sé que tú lo sabes, lo has dicho. Tú sabes que te pusieron a Marcelo o Michel Leaño para sacarte al menor error. Al menor error. Cuida tus espaldas. Y algo más abajo. Venimos aquí en Fútbol Picando. Tras la pausa en Fútbol Picante, el futuro del AINES. ¿Ámsterdam o Coapa? Cuando digo Ámsterdam, no es el circuito de la Condesa.